Nueva plataforma de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Debes ingresar al buscador y buscar la página de la universidad. Ingresa al primer link. Ingresa a mi UMG. Ingresa a estudiantes. Te aparecerá esta nueva plataforma. Podrás acceder de dos formas. La primera es esta. La segunda es esta. Ingresa a Canvas. Puedes verificar que en esta nueva plataforma se encuentran tus cursos asignados a los que te encuentres. Tu Career forgiveness. La primera es esta. Se encuentra tu diré Se encuentra tus pagos y puedes hacer lo siguiente para ver si estás inscrito y demás que te pueden ayudar Los cursos los encuentras más fácil en cambios Los cursos los encuentras más fácil en cambios Para volver a la página de la plataforma antigua tienes que copiar el link de alguien que tenga la página antigua o te lo dejo acá en información y solo copia y pega Gracias por tu tiempo, espero te haya servido